Bienvenidos al Día con la Alcaldía, con toda la información de Armenia, es pa' todos. La Secretaría de Salud Municipal trabaja en el cumplimiento del Decreto 074, que busca lograr la cobertura universal de salud. Que las personas del municipio de Armenia y de todo Colombia, pues estén afiliados ya sea al régimen subsidiado o al régimen contributivo. Entonces, ¿qué se busca? Por ejemplo, aquellos padres que no están afiliados al régimen subsidiado ni al contributivo, y les nace un niño en Colombia, pues los podemos afiliar al régimen subsidiado en salud. Los padres deben de realizarse el CISBEN también. Aquellas personas que no tengan CISBEN, en el momento también, temporalmente las podemos afiliar al régimen subsidiado en salud. El túnel de la línea será una pieza fundamental en la reestructuración económica de la ciudad. En poder fortalecer el nodo regional logístico nacional e internacional del departamento en primera instancia, en otra instancia muy importante que lo ven todos los ciudadanos y que especialmente el sector turístico quiera acoger muchísimo con la nueva demanda que se puede venir al departamento del Quindío, al municipio de Armenia, en materia turística y todo lo que promoverá esto para la región. Desde la Secretaría de Gobierno, la Administración Municipal adelanta una campaña de sensibilización para que la ciudadanía cumpla con los protocolos de bioseguridad. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba alcaldía de Armenia, o también visitar nuestra página web www.armenia.gov.co No lo olvide, Armenia es para todos.